71 71 Del arranque Del arranque Hola a todos Les traigo un video de Bueno, que es como la Continuación del primer video que hice Sobre esto, referido al tema Del arranque, y pues Vimos que el arrancador No funcionaba para nada, pero En este caso El problema fue el bendix también Así que, en este video Vamos a ver como arreglar este Problema de bendix, ya que Cuando le damos arranque, pues patinaba Vamos a atarle, mijo Bueno, aquí había sacado los pernos de la tapa Del piñón reductor Luego pasé a sacar los pernos de la tapa del piñón Y Progresivamente saqué Lo que es los pernos de la tapa de la volante Ahí ustedes van a poder ver Como es que Los trabajo Y no se olviden que siempre se saca En X O en forma de cruz Así que Vamos a ver el videito Tendré en cuenta Justo ahí donde voy a señalar Que Ahí lleva un perno Así que Mucho ojito Ojito Ya Bueno, una vez acá Ya para poder extraer la volante Se necesita sacar ese perno primero Y Para poder sacar ese perno Aparte de un poco de fuerza Vamos a necesitar Un tope Para poder trabar La volante Con Ya sea el eje De arrastre O el eje de cambio Se fijan En ese topecito Que lleva La volante Justo ahí Se pone el tope Y Se agarra Se hace aguantar Contra el eje Y pues ya Con un poco de fuerza Sale ¿No? Ya que no contamos Con una pistola de impacto Bueno, en mi caso Es así ¿No? Pero igual No se me logra nada Ni 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 Algo por el estilo Así que Tranquilos Pues Luego para sacar Lo que es la volante Ya Del cigüeñal Como un perno extractor Pues ya Se mete Se enrosca En Se enrosca En la volante Y Con Un poco más de fuerza Pues ya Se extrae ¿No? Es el mismo procedimiento Que el anterior Pero ya Ustedes se darán cuenta A qué lado Se pone el tope ¿No? Bueno En este caso Acá tenemos Un Bendix De tres polines Que son esos Que estoy señalando En este caso Ese polín Estaba un poquito Gastado Sin embargo No me convencía Del todo bien Ya se van a dar cuenta Por qué Yo ahí estaba probando El Cómo O sea Porque estaba fallando La moto Y yo veía Que No O sea El polín Estaba mal Porque Cuando está mal Tú giras a un lado Y Que sería el izquierdo Y da vuelta Giras al derecho Y también da vuelta Cuando está mal Pero ese no O sea Ese estaba bien Si agarraba Y cuando Y cuando de la nada No doy cuenta De una cosita Que era Un perno Un perno Si ustedes se fijan Ahí yo les voy a señalar Un perno Estaba flojo Y yo me doy cuenta Porque El perno estaba Un poquito Dándome luz Entonces Dije No Ese Y claro Eso hacía Que pues Al momento De que le daban arranque Automático No O sea No agarraba Lo suficientemente fuerte Para que Haga girar Pues Entonces He ahí la falla Amigos De YouTube Luego pasamos A retirar El Bendix viejo Ya que estábamos No podíamos poner El mismo Porque Ya se había movido Y eso Entonces Aprovechamos De cambiarlo Lo limpiamos bonito Lo colocamos En la prensa Obviamente Para sacarlo No lo vamos a sacar De la mano Esos pernos Vienen bien ajustados Una recomendación Al poner Esos pernos Nuevos Que vienen Con el Bendix O lo compran Aparte No sé Como lo puedan conseguir Es que Le echen Algún líquido Fuerte Que tengan Ya sea El Loctay O puede que sea También el Soldimix O cualquier otro líquido Que sea fuerte Pero recontra fuerte Para evitar problemas En el futuro Como que se salga O se rompa O se afloje El perno Algo así Al momento De poner La volante En el cigüeñal Percatarse O sea Fijarse bien De que Esa ranura Encaje Perfectamente Con la cuña Que lleva El cigüeñal Que es esa Que se ve en la imagen Por favor Porque si la dejan mal Puede que su moto Cabece O esté chancando Que se ve en la imagen Que se ve en la imagen